Música Quieta, 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 mascarilla contaminante y contaminada Hola, ¿cómo están ciudadanos? Yo soy Super Eco 7, el defensor del ecosistema Y ustedes se han estado... Bueno, me voy a quitar esta mascarilla para que me escuchen mejor Pero ojo, no tengo a nadie al lado, ni atrás, ni adelante Bueno, ustedes se han preguntado en dónde he estado todo este tiempo de pandemia Bueno, ¿dónde me corresponde? Sí, tratando de salvar el medio ambiente Y hablando de pandemia, todos sabemos que las mascarillas y los guantes han ayudado a aplacar el virus Sí, pero ¿qué pasa? No sabemos qué hacer cuando ya dejamos de usarlas Y eso está causando grandes estragos en el medio ambiente O no, no puede ser otra mascarilla más Aunque ustedes no lo crean Las mascarillas tardan demasiado tiempo en descomponerse No sé si alguna vez se han preguntado ¿Qué pasa con los millones de guantes y mascarillas cuando los desechan? ¿Qué se hace con ellos? Vamos a hablar con un experto en el tema Estoy con Gregorio Villanueva Que viene de parte de la Unidad Ecológica Salvadoreña Muchas gracias por la entrevista, Gregorio Muchas gracias Super Eco, chefe, por la invitación Primera pregunta, Gregorio ¿Por qué las mascarillas y los guantes son contaminantes de nuestro medio ambiente? Las mascarillas, tanto como los guantes, son materiales elaborados a base de químicos Productos químicos, materia prima química Que tardan en descomponerse alrededor de 400 años en algunos casos Correcto Mientras que algunos productos como guantes biodegradables que pueden tardar menos Estos oscilan de 15 a 30 años, no mucho, para deshacerse, degradarse en el ambiente ¿Cuáles son las principales amenazas de las mascarillas y los guantes al desecharlos? Si no hay disposición adecuada de las mismas mascarillas o guantes Estos pueden ir a dar o a sistemas de drenaje en la ciudad O a las zonas de baja de las cuencas de los ríos Por ejemplo, zonas costeras, manglares, bocanas y playas Finalmente, Gregorio ¿Cuál es el mejor consejo que se le puede dar a la población salvadoreña con respecto a este tema? Debemos empezar por una gestión familiar de los residuos Sólidos Y esto implica que tanto los desechos de guantes y mascarillas se puedan separar Pero también otros, plásticos, papel, desechos orgánicos A fin de evitar que los residuos contaminados sean focos de proliferación de vectores Muchas gracias, Gregorio Gracias, camarada, por la información Y bueno, a seguir en la lucha ciudadana Atender los consejos que nos brindan nuestros expertos Y a otros, darles estas recomendaciones que no solo nos sirven a nosotros Sino también a las nuevas generaciones ¿Qué es ese olor? ¿De dónde viene? De mis axilas no puede ser porque me eché Super Eco Limoncito No, 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 no puede ser él Pensé que nunca aparecería No puede ser Super Ego Chepe Es el Super Ego Chepe No puede ser Con cuidado Super Ego Chepe